La impresión 3D revolucionó la industria y la medicina. Los diseñadores también exploran su potencial para crear objetos como joyería, lámparas y accesorios de teléfonos móviles. Pero, ¿cómo funciona una impresora 3D? En primer lugar, hay que diseñar el objeto 3D en una computadora. Después hay varias formas de imprimirlo, pero todas funcionan con el mismo proceso capa por capa. A medida que las capas se construyen de abajo hacia arriba, el objeto gradualmente va tomando forma. El método más simple es la impresión por filamento, que funciona como una pistola de pegamento diminuta y precisa. Un hilo de plástico caliente se deposita en sucesivas capas. Esta técnica tiende a ser usada en el mercado masivo de impresoras 3D. Los resultados son buenos, pero la precisión es limitada. Para aplicaciones profesionales se usa la estereolitografía, que implica colocar una capa de resina que luego se endurece con un rayo láser. Y el sinterizado láser, que utiliza polvo, por ejemplo metal, plástico, cerámica o vidrio. El láser dibuja el objeto capa por capa. La impresión 3D funciona solo en décimas de milímetros y puede llevar desde unas horas o hasta días para crear algo.